Podcast el tiempo. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo fútbol red. Hola amigos, bienvenidos, aquí estamos en Contraataque, esta nuestra cita para analizar lo que ha dejado el fin de semana del fútbol, por supuesto, la emocionante definición de nuestra liga, Betplay, que ya tiene varios trajes citados y que todavía tiene un par de requisitos que están en discusión. Vamos a repasar precisamente los resultados de esta fecha, pero sobre todo nos vamos a concentrar en saber qué marcadores necesitan aquellos que todavía tienen la ilusión de estar en los cuadrangulares semifinales. Vamos a ver si les dan las cuentas en esa última fecha. Generalmente hay muchas emociones para esta última jornada, esta vez pues no va a ser la excepción. Vamos a pasar entonces por ahí, por las noticias del fútbol internacional también, por supuesto, por el fin de semana de mis días, que felizmente ya es una tradición en los programas de deportes hablar del buen trabajo que hace colombiano en el Liverpool, en el Liverpool además que está en la definición de la Premier, ahí también pudiéramos hacer un par de cuentas para saber qué les hace falta a los de club para tratar de dar la sorpresa en la Premier, y también pues claramente les vamos a contar lo que nos espera en la semana. Vamos a tener unos días bien agitados, ya ustedes saben que esto está lleno, lleno de partidos, todo muy congestionado porque tenemos Copa América, porque tenemos año de mundial, y eso implica que hay que abrir espacios en los calendarios. Voy a entrar entonces de una vez en los resultados y voy a ir conversando con mis compañeros en Fútbol Red sobre estas sorpresas que tuvimos en esta jornada 19. Esta fecha se abría con el partido entre Unión Magdalena y la equidad, el uno por uno, que ustedes recuerden en nuestra pasada cita, contábamos que tal vez lo más destacado fue el técnico del equipo bogotano, Alexis de García, pidiendo que se juegue más, que no se acuda tanto a la falta y a la interrupción del juego, ojalá eso pase en todas las plazas, pero tuvimos también otro resultado importante, y aquí yo creo que tenemos que detenernos un poco para hablar de este Atlético Nacional uno, Pereira uno, porque tuvimos muchas críticas, y voy a empezar con don Sergio Cortés, al equipo del Larriero Herrera. Tenemos las dudas de un equipo que tiene cinco fechas sin victorias, los hinchas ya empiezan a estar inquietos porque están en esa posición extraña, porque en el pasado torneo era que se hacían muchísimos puntos en esa primera fase, récord, 50 puntos, la cosa más espectacular, y llegó la hora de las definiciones y el equipo se cayó. Esta vez parece que el equipo tuviera la pálida antes de las definiciones, que serían estas segundas llaves que vamos a tener en cuadrangulares. ¿Usted qué piensa, don Sergio, qué es lo que le pasa a Atlético Nacional, que ha empatado y que ha vuelto a ceder puntos en la liga contra el Pereira? Hola, Daniel, un saludo para usted y para toda la gente que nos escucha, es que si uno se pone a mirar el presente de Nacional, es preocupante porque para que un equipo aspire a ser campeón de liga, sea en el primero o segundo semestre, en las últimas jornadas debe entrar con ese envío anímico, esa curva ascendente desde la parte deportiva y en el rendimiento debe ir subiendo de a poquitos, no digo que sea de una forma exponencial, pero debe ir subiendo. Este no es el caso de Nacional y le ha ocurrido en los últimos torneos, realmente no se entiende con la nómina que tiene las variantes que pueden, que se pueden ingeniar, incluso el arriero ha cambiado el módulo de un 4-1, 4-1 a un 4-3-3, por ejemplo, así se paró contra el Pereira, pero no encuentra la forma y más que todo es en el sector de arriba. Jefferson Duque no está en su mejor momento, jugadores como Harlan, que ha sido de nuevo la apuesta del estratega verdolaga para ponerlo de titular y que no lo venía haciendo con los entrenadores anteriores, tampoco le ha servido, ha buscado variantes, pero realmente ya es preocupante, es preocupante porque Nacional, como usted lo dijo, lleva varias fechas sin ganar, no ha conseguido los resultados y para entrar a los cuadrangulares, sí o sí, se necesita entrar con buen ritmo y con buen nivel. ¿Usted cree que el técnico está muy casado con Duque y eso le está pasando factura o usted cree que puede ser una rotación que es necesaria, que se alterne con Giovanni Moreno? ¿O qué opina usted de ese tema del ataque que le parece que es la parte sensible de esta campaña que está haciendo el Nacional? Teni, pues obviamente Duque es el referente, el nueve referente nacional, pero en los partidos anteriores incluso, como usted lo mencionó, Giovanni Moreno ha llegado a hacer esa función de falso nueve, el jugador que sale para conectar con la banda, con la mitad de la cancha para abrir los espacios y generar atracción a la defensa rival, pero realmente ahí está la duda en Atlético Nacional que no, no encuentra, no encuentra ese toquecito porque es un equipo que lidera en posesión en todos los partidos, tiene muchas opciones de gol, entonces tiene que empezar incluso, me atrevería, no con ellos dos, sino a probar con un rifle Andrade un poco más adelantado en ese sector que también tiene muy buena definición, tiene buena pegada, pero sobre el camino y empezar a explorar ahorita, en tan poco tiempo, ya cuando es cuadrangulares encima, lo pudo haber hecho hace rato, pero a estas alturas es muy complejo hacer. Bueno, yo la verdad nunca termino de entender, porque hace un par de semanas apenas estábamos diciendo que qué inteligente era el arriero cuando ubicaba más atrás en el campo a Andrade, que porque eso le daba más espacio, que porque le daba mejor lectura de juego, que terminó siendo un hombre seguro en el apoyo de la marca y eso ganaba un hombre más a la hora de generar ataque, me parece que es raro y bueno, somos y son los hinchas también muy inconformes en eso, hay un día que destacan la inteligencia y la astucia del entrenador y al otro día ese mismo invento empieza a molestar y empieza a generar quejas, así que vamos a ver qué pasa. Y lo que hace más complicado el panorama es que se ha perdido la oportunidad de tener el punto invisible. Es una forma de decirlo porque pues en realidad es la posibilidad que tienen los equipos, los dos mejores equipos del torneo de no cruzarse entre ellos en la siguiente fase. Eso ahora es una discusión que está entre Tolima y Millonarios, porque por sus resultados, por todas estas fechas que lleva sin ganar, pues Nacional resignó esa posibilidad y va a tener que enfrentarse con uno de esos dos que son los cocos de la liga por ahora. Entonces eso va a generar un reto adicional, pero bueno, como bien dicen los veteranos entrenadores, para ser campeón hay que ganarles a todos. Así que esa es una lectura ya un poco resignada, digo yo, si fuera hincha de Atlético Nacional, pues bueno, ya no hay nada que hacer y ahora hay que entrar a la competencia de la manera que se pueda. Vamos entonces a otros resultados que fueron sorpresivos también en el fin de semana. Por ejemplo, Bucaramanga que tenía el calendario más suave, las cosas más sencillas, todo casi que a pedir de boca para asegurar su cupo, casi que se despidió en esta instancia del torneo porque el Bucaramanga empató uno, uno contra Patriotas. Hay que decir que este Patriotas del profesor Arturo Boyacá no es fácil, no es un rival sencillo, el hecho de que no esté en la parte alta de la tabla no quiere decir que sea fácil enfrentarlos. Ellos tienen también su propia necesidad en la discusión del descenso y eso los hace peligrosos y ahora lo sabe este Bucaramanga que no logró defender su ventaja, que estuvo ganando buena parte del encuentro, pero no terminó con los tres puntos en la volta. Eso significa que el Bucaramanga se estacionó, infortunadamente para ellos están en el puesto diez con veintiséis unidades y necesita, puede ser que los veintinueve le alcancen, pero necesita una serie de resultados adicionales que era una realidad que no tenía antes de esta fecha, así que muy comprometida la situación del Bucaramanga y también otro resultado que se complicó solo el que tenía la gran necesidad, este entre Deportivo Cali e Independiente Santa Terminó siendo una recuperación a esta altura del torneo del equipo campeón de la liga, el que está defendiendo el título, pero justo ahora entonces empezó a recuperarse y empezó a hacerle el daño a todos aquellos que están con ganas de entrar a la siguiente fase. Ellos ya están eliminados hace mucho tiempo, no se duda Melo, pero sí que están haciendo daños importantes. Antes le hicieron un daño al once caldas y ahora se le hicieron a Santa Fe. Si Santa Fe hubiera ganado, estaba en este momento entre los ocho, y difícilmente los iban a sacar de esta discusión. Pero ahora, con este empate, la situación se puso color de hormiga, don Daniel Chalela, y va a tener Santa Fe que ajustar mucho para poder cerrar a su favor en esta última jornada el cupo a los cuadrantes. Hola Jenny, hola Sergio, y hola Julián. Sí, pues tuvimos un Santa Fe que fue propositivo en el partido, con el control del balón en los primeros minutos, con la posición del balón en los primeros minutos, en el minuto dieciocho es donde abre el marcador, un penal, una torpeza del zaguero central Kevin Moreno, que sujetó a Wilson Moreno en el área, y ahí se abrió el partido, el penal de Wilson Moreno que abrió el marcador, y a los dos minutos, tres minutos, no pudo sostener el resultado. Daniel Luna, que le había hecho el daño, también a José Caldas, como bien había dicho Jenny, abrió el resultado para el Deportivo Cali, empatando el partido y quitándole las posibilidades de Santa Fe de clasificar, ¿no? Pues no clasificar, sino de meterse ya dentro de los ocho. Entonces, también luego hubo la respuesta de Santa Fe, Wilson Moreno volvió a intentar, Humberto Acevedo de gran partido atajó, y es curioso, ¿no? Es curioso empatar contra un equipo que, podíamos decir que apenas estaba debutando, porque era un equipo que no se conocía, eran todos los canteranos del Deportivo Cali jugando, y para ser los canteranos, y concuerdo completamente con Rafael Dudamel, hay mucho talento a reducir, pues, en las siguientes jornadas, y en los siguientes partidos del Deportivo Cali. Claro, pero la realidad es que ya Cali hace tiempo que no tiene opciones, digamos, ahí no estamos descubriendo nada, como tampoco descubrimos que la cantera del Cali es la más rica del país, eso más o menos ya también todos lo teníamos identificado. Sorprende, sí, que el técnico Dudamel entonces se haya casado siempre con un grupo que terminó enterrándolo en la liga, y no haya mirado a estos muchachos que evidentemente tenían ganas de hacer otras cosas por el equipo. Pero esa ya es una discusión aparte, porque como digo, ahí no tenemos un equipo con opción de clasificación, sí lo tenemos con Independiente Santa Fe. Usted que lo está viendo, Daniel, de primera mano, usted cree que sí hay una opción real, certera, de que Santa Fe pueda meterse, ¿qué tiene que hacer para que eso sea una realidad y no vuelva a ser un propieso como en esta fecha? Hay que mirar varios resultados, ¿no? No solo que Santa Fe gane a Unche Caldas, que es un equipo que está, pues, que ya con esa derrota contra la Alianza Petrovera, adelantándonos un poquito la jornada, ya ve más difícil la clasificación, con 28 puntos no le alcanzaría. Entonces, a menos de que KIA pierda, a menos de que Santa Fe pierda contra Unche Caldas, que Bucaramanga no sumen, se le podrían estar dando las cosas a Unche Caldas, pero es muy difícil que esto suceda, ¿no? Que todos estos resultados pasen. La KIA juega contra Atlético Nacional en el estadio metropolitano de techo. Santa Fe necesita que KIA no sume, no sume una victoria. Si suma la victoria, ya se estaría cerrando la clasificación de Santa Fe, ¿no? Que probablemente, pues, ese partido, esos dos partidos se generan al mismo tiempo, en esa jornada en simultáneo, en la última jornada de la Liga Betley. Y, pues, más atrás está también Bucaramanga con los mismos puntos de Santa Fe. Si Bucaramanga le gana a Pereira, podría haber un mano a mano ahí entre quien podría clasificar entre Santa Fe y Bucaramanga. Santa Fe en este momento tiene más tres en la diferencia de gol, y Bucaramanga con ese empate dejó su diferencia en negativa, menos uno. Entonces, son varios los resultados que se pueden estar dando, pero yo, la verdad, sí creo que Santa Fe se puede meter por un Caldas que no es certero con la definición, le pasó factura en Cali, contra Cali en Manizales, que disparó treinta y tres veces, de esos treinta y tres disparos, once fueron al arco, y no pudo meter un gol. Mientras que ayer, mientras que en el partido de Alianza Petrolera, también vimos un Once Caldas que tuvo opciones de gol, sacó figura a José Luis Chunga, y no pudo abrir el marcador. Sí, es cierto que es raro en Once Caldas precisamente, este once como que le puso más fe a eso que usted está diciendo, más intención a la posibilidad de que los cardenales estén en la siguiente fase, porque ese resultado, que era el que cerraba la jornada, pues sí que le vino bien a Independiente Santa Fe, ese triunfo de Alianza dos por cero contra el Once Caldas, digamos bien y mal. ¿Por qué? Porque Alianza, con este triunfo dos por cero, ha terminado con veintinueve puntos, tiene una opción clarísima de clasificación, puesto siete de la tabla de posiciones, y va a ir a cerrar el tema, ahí puede haber una esperanza, otra más para la causa de Santa Fe, tiene que visitar a millonarios en la última jornada. Así que esa situación puede estar complicando la aspiración, o más bien le puede estar poniendo más presión, más estrés, Alianza, y puede abrir un camino de clasificación para Independiente Santa Fe. Vamos a ver qué pasa, porque como bien dice Daniel, hay que ajustar varias piezas. Hoy a esta hora Santa Fe está noveno, está por fuera de la discusión, pero en esa última fecha sí que pueden pasar cosas interesantes, así que vamos a estar, ustedes saben, en este fin de semana con todos los partidos, minuto a minuto, en vivo, contándoles punto por punto qué está pasando, y minuto a minuto quién está entrando y quién está saliendo de los cuadrangulares de nuestra liga. Vamos entonces con el resto de marcadores, porque tuvimos una presentación más para el olvido desde América de Cali, uno con América nunca sabe dónde queda el límite, dónde queda el fondo, ¿no? Porque caen y caen y caen, pero esto que pasó contra el Deportivo Pasto es un síntoma grave, es un equipo que en media hora recibió tres goles, una cosa perfectamente inexplicable, la actitud de los jugadores, del plan del entrenador, todo mal, todo mal, contra un pasto que supo aprovechar las debilidades de su rival y terminó cobrando. América ya se había sacado de la discusión solito, sin que nadie le ayudara, pero claramente que esta situación pues no se compadece con un club de esta altura. Infortunadamente hay que decir que esto es una factura por el muy mal manejo que ha tenido durante todo el semestre el club. Primero con las discusiones entre el dueño y el técnico, que era Juan Carlos Osorio, después con todos esos puntos, esos ensayos que se perdieron en esa era Osorio, y ahora pues en este cierre de esta liga que de verdad da pena, da grima, no da guima, da grima, la situación que vive el América de Cali, que perdió bien, hay que decirlo, perdió bien tres por uno contra el Deportivo Pasto. Y vamos entonces a otro encuentro polémico, otra situación que fue seguramente, ustedes ya están enterados, la gran noticia del fin de semana. No, la institución mantuvo una posición muy firme, y esa posición firme es que el partido se debería desarrollar como en efecto estamos cubriendo todos los protocolos a través de las cartas de respaldo que dio el comando de la policía, que dio la alcaldía, donde se está garantizando la seguridad para todos, y lo hemos visto. Yo creo que estos temas de redes donde confunden, no tenemos que estar muy pendientes de ellos, sino de la realidad en nuestra ciudad, una ciudad que está en una armonía total, todo el día estuvimos haciendo nuestros entrenamientos normales, los partidos de las divisiones inferiores se hicieron los entrenamientos normales, y sobre todo aquí cumplimos todos los protocolos, es que hablar es facilito, ¿no? Aquí demostramos que todos los protocolos se cumplieron, y por eso nosotros estamos aquí atentos a que el árbitro dé su pitazo final, y finalmente nosotros logremos demostrar todas las cosas importantes que se están haciendo en materia de seguridad, y sobre todo que Jaguares tenía que mostrar que todos los protocolos, repito, se cumplieron, y estamos atentos al informe arbitral para proceder a partir del día lunes, con la reclamación a Di Mayor para que se le den los tres puntos a Jaguares Fútbol Club. Bueno, el que habla aquí se llama Nelson Soto, y es el presidente de Jaguares. Ustedes estarán enterados entonces que independiente de Medellín no se presentó a su partido en el estadio Jaraguay, terminó alegando razones de seguridad, y simplemente no envió a su delegación a Montería. ¿Por qué no lo hizo? Por una situación de orden público que se está dando en varias regiones del país, seguro que también ustedes han escuchado suficiente sobre esta situación difícil, no es exclusiva de Montería, ni de Córdoba tampoco, pero es una situación complicada, un paro armado que se ha dado por parte de grupos ilegales, y que tiene a varias ciudades del país sitiadas, literalmente. Eso hizo que el Medellín considerara que no había garantías de seguridad para que se desarrollara el partido, pero Jaguares alegó, a través además del alcalde de Montería, que sí había condiciones, que no estaba en riesgo nada ni nadie para la disputa del partido, y que tan era así que terminaron ellos presentándose a la hora del partido, como si se fuera a jugar, pero sabiendo que no iba a llegar el oponente. Esta situación, don Daniel Calela, que básicamente registraron muchos medios del mundo un partido perdido por W, porque seguramente cuando vengan las discusiones en la comisión de disciplina, pues les van a dar los tres puntos a los que llegaron al estadio, seguramente, especialmente porque el Medellín, pues digamos que tomó esta decisión de manera unilateral, fue un acuerdo al que haya llegado ni con Di Mayor, ni con Jaguares, y esa situación pues seguramente se va a ver reflejada en la tabla. Pero usted que estuvo ahí pendiente, Daniel, ¿qué cree que fue lo que falló en esta situación? ¿Por qué es imposible que a uno de verdad no le cabe en la cabeza que se pongan de acuerdo dos equipos que tienen una situación de orden público que es particular? No sé si más o menos grave que otras, pero es una situación que ameritaba sentarse a hablar del tema, ¿o no? Sí, claro, Jenny, Medellín hizo el reclamo a la Di Mayor y había también comentado que pues su intención de no presentarse al Jaraguay y no viajar ni siquiera a Córdoba, pero antes de alegar su no presentación en el Jaraguay, el presidente del Deportivo Independiente de Medellín también pidió a la Di Mayor en dos ocasiones que se reprogramará el partido. Obviamente es complicado, ¿no? Pensar que se reprograma el partido en estas instancias en las que solo falta una fecha y con mucho pues también por definirse porque pues también Jaguares necesitaba pues este partido porque mínimas chances, mínimas chances tienen con este, con este partido porque podrían llegar a 27, pero obviamente si aquí ya no suma, si Santa Fe no suma, si Caldas no suma, podríamos estar hablando de que Jaguares se puede meter, pero se le pueden, se le tienen que enfrentar muchas cosas. Entonces, claro, yo opino que Jaguares obviamente no quería suspender el, pues, reprogramar el partido o aplazarlo por esa misma oportunidad que tienen de meterse en esa pelea, ya volviendo a hablar de los resultados que tendrían que pagar, que son demasiados. Entonces, yo también creo que, como lo dijeron varios futbolistas, Sebastián Viera, Felipe Pardo, Andrés Cadavid, como lo dijeron varios futbolistas, Johnny Vásquez, no ajenos a ese partido también, no solo de Medellín, sino otros como el Pereira, como Johnny Vásquez, hablaron sobre la poca solidaridad que hay en, en, en los otros equipos del FPC, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo. Eh, Jaguares también pudo haber dicho, no, entendemos la situación, no se juega, ya miramos qué día se puede jugar, pero vuelvo a lo mismo. Eso es también muy complicado porque viene Copa Betley esta semana, eh, viene también la última fecha, entonces, también sería muy complicado reprogramar ese partido, pero entiendo completamente la posibilidad de Medellín, que no presentarse por, porque, pues, por la seguridad que tiene que tener el cuerpo técnico de los jugadores. Puede ser, digamos que de fondo todos entendemos que cada quien es dueño de su miedo, y que habría que tratar de llegar a acuerdos. A mí lo que me parece que no es, no es sensato, es tomar decisiones de manera unilateral, sino no serían parte del cuerpo colegiado que es el mayor. Si todas las veces, cada vez que un equipo tenga una diferencia con otro, toma decisiones sin consultarle a nadie, y sencillamente cambia las condiciones que están pactadas dentro de un cuerpo grande, que es la de mayor, pues entonces esto sería ingobernable. Lo que a mí me parece que es un poco absurdo, la verdad, es que no hayan llegado nunca a un acuerdo, que tampoco Jaguares haya dado su brazo a torcer, y que sabiendo que cuál era la situación, porque están allá, están en mocería, no aceptaran que su rival tenía unas reservas para el viaje, y no llegara a un acuerdo. Yo sé que el calendario es complicado, pero cada vez que se pone un esfuerzo particular, si son dos clubes los que quieren hacerlo, van a llegar a un acuerdo. Pero lo último que pasa en el fútbol colombiano, y eso es lo que me parece que es más deprimente, es que haya solidaridad, que haya empatía, que haya respeto por la situación del rival. Esto ha pasado todo el tiempo, todo el tiempo. Fíjense que el Medellín, por ejemplo, ya había hecho un intento de no presentarse a jugar en el Clásico, porque se quedó sin escenario, pero parece que no tiene una buena interlocución con la de mayor, y que pues en esa oportunidad les dijeron que no, que tenían que jugar en la cancha del Endigado como fuera, y pues esta vez seguramente la respuesta también fue la misma, y por eso ellos resolvieron no presentarse. Pero a mí de verdad me parece perfectamente inexplicable que no se pongan de acuerdo dos presidentes de dos clubes que saben que en la siguiente oportunidad les puede estar pasando lo mismo que está alegando hoy en cualquier momento. Y no hay solidaridad, como digo, no hay ayudas dentro de los mismos clubes, parece que fueran un grupo de enemigos en vez de una cantidad de socios que trabajan en el mismo negocio, eso me parece que es perfectamente impresentable y que les da fuerza a esas quejas de los jugadores cuando dicen que los están tratando como esclavos, como decía Fernando Uribe recientemente, y que nadie está contemplando las necesidades de ellos, que son los que al final van a las canchas y exponen la vida, porque eso podía pasar en este caso, en montería. Así que todos tienen razón, pero la complicación de que todos tengan una razón es que no sean capaces de sentarse a llegar a una cuenta. Eso me parece que es ridículo y que nos hace quedar, como ya hemos quedado muchas veces, muy mal en el escenario internacional. Esto entonces ha sido, por supuesto, la noticia de la fecha, como decimos ustedes, lo vieron todo y lo siguieron todo minuto a minuto en nuestro portal, porque les contamos punto a punto lo que había ocurrido. Pero pasaron más cosas en esta fecha, por ejemplo, Envigado se murió entre los ocho. Envigado le ganó uno por cero a Águilas. Águilas llegaba también con muy buen momento, muy buen rendimiento, pero terminó resignando esa victoria muy cortita y todo, pero el Envigado con eso sumó treinta puntos. Uno pensaría que sobre treinta puntos nadie se creciera afuera, pero puede suceder en una combinación de resultados que eso llegara a pasar. Yo siento que Envigado está clasificado y que la discusión en este punto está por dos puntos. Es lo que aparentemente está pasando, pero ya me va a corregir, don Daniel, si yo llego a hacer mal la cuenta. Es entonces otro resultado muy, muy importante y uno más que tuvimos en este fin de semana cerrando la jornada también y cerrando este análisis de la liga, don Sergio, millonario cero, sol y más cero. Usted me deja ser mal pensada después de que ellos conocieran el resultado de Atletico Nacional y pensar que pactaron el empate o no? O no lo pactaron? Jenny, todos decían que sí porque tanto Gamero y Torres analizan todos los escenarios posibles. Obviamente el técnico de los torrimientos limenses tiene también en la cabeza no solo los cuadrangulares, sino el remate de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Entonces, uno entiende que el partido se haya dado así, no solo por lo que pasó durante los noventa minutos. Ya conociendo lo que pasó con Atlético Nacional, que un empate en la última jornada los puede dejar a los dos perfectamente como cabeza de serie en los cuadrangulares, entonces se cambian ciertas cuestiones. Aunque sí hay que decirlo, en los noventa minutos el Tolima poco intentó y fue un partido muy táctico para los dos. Ninguno de los dos técnicos quiso dar ventajas, cerraron los espacios tapando ciertos lugares donde el rival tiene esas cualidades, esas virtudes. En el caso de los solimenses, no fue mucho lo que pudieron hacer por las bandas en ese juego directo y fue un bloque muy bajo. Caso contrario a Millonarios que siempre sale a proponer, pero siempre había un cerco en la mitad de la cancha donde la pelota no podía circular y un factor para llamar la atención ahí. Si Millonarios no tiene a Daniel Ruiz dentro de la cancha, las ideas son pocas, son pocas. Independiente de que Carlos Gómez tenga muy buena finta, quiebre hacia adentro y tenga muy buena pegada con las dos piernas, no es lo mismo Daniel Ruiz hace el diferencial, incluso cuando no está Macalister Silva el equipo se ve un poco más rápido, pero sin ellos dos, Millonarios carece de esa idea que trata de implantar Alberto Gamero. Sí señor, tranquilizamos un poco a los sin chances de Millonarios. Daniel Ruiz está bien, porque lo vimos que salió golpeadito, que salió como mal. ¿Está bien? Hasta el momento sí, realmente fue más que más que todo el desgaste físico, porque incluso lo vimos en la cancha ya en el minuto sesenta, porque él siempre es uno de los sacrificados en la labor defensiva, pero también ya se notaba un poco el cansancio y tampoco era lo necesario para Alberto Gamero exponer a un jugador que es no sólo la promesa embajadora sino el creador, el jugador que puede marcar el talento diferencial de cara a los cuadrangulares, pero tranquilos, hinchas azules, no hay problemas físicos por el momento con Daniel Ruiz, quizás no esté el próximo miércoles en el partido de Copa y tenga un leve descanso de cara a los cuadrangulares en esa última jornada de liga. Bueno, ya estaremos hablando de eso, pero por ahora vamos a terminar este resumen de la liga con la voz de Alberto Gamero. Este es un equipo que sale a buscar los partidos, es un equipo propositivo, un equipo que siempre busca el arco rival. Hoy hasta Bertel creo que tuvo una opción de gol hoy, Rosales saliendo, tirando centro, con la expectativa de que Tolima tenía dos extremos suplementos rápidos, pero nosotros le salíamos. Hoy casi que en el segundo tiempo jugamos en mitad de cancha hacia el arco rival. Intentamos elaborar, elaborar. Nosotros nunca perdimos esa fe, tanto es así que hoy terminamos jugando con dos delanteros, pensando en que Tolima también me jugó con dos delanteros. Entonces ya yo vi que ya se perdía el filtro en la mitad de la cancha como para ellos, tanto para ellos como para nosotros. Pero la ventaja de pronto que teníamos nosotros que estábamos jugando en campo contrario y que nosotros sí estábamos tirando centro por los costados. Entonces, por eso me animé a jugar con los dos en punta, con Marquez y con Valencia. Pero, repito, queríamos ganar el partido. Enfrentamos un buen equipo hoy, un rival muy fuerte, como lo dije en la antesala, en la red de prensa, que nos está representando dignamente en la Copa Libertadores. Entonces, a mí me gusta eso que el equipo hoy también manifestó que con estos rivales tenemos que sacar la casta y me parece que hoy la sacamos. A pesar de que no se ganó el partido, sacamos la casta, creo que el equipo se comportó a la altura y empatamos un partido que nos suma también, nos suma. Ahora quedamos otro aquí en casa y buscar esos tres puntos para seguir peleando la primera posición. Y lo del partido, precisamente pregunté ahorita al doctor Quique García y me dice que hasta ahora está en pie. Nosotros llegamos el martes para Montería y ir a buscar esa clasificación que la tenemos ahí pendiente también. Bueno, está tranquilo el profe de Camero y no tendría por qué ser de otra manera. Tiene treinta y nueve puntos los mismos que el Palima gracias a ese empate. Luego la discusión seguramente de los grupos va a empezar por ahí. Misión cumplida, entonces, al sumar lo que necesitaba para quedarlo más cerca posible del punto invisible. Pero vamos entonces a mirar hacia abajo, don Daniel, porque vamos a tratar de ver puntualmente qué les hace falta a esos que todavía están en la discusión de si van a clasificar o no. Por ejemplo, en el séptimo lugar aparece Alianza Petrolera. ¿Qué marcadores necesita Alianza para clasificarse a los cuadrangulares? Alianza necesita por lo menos sumar un punto en su visita al Campín contra Millonarios. Así haría treinta puntos y ya dejaría sin opciones a Santa Fe y a Bucaramanga. En el caso de que Equidad sube también de a tres en su localidad contra Atlético Nacional. Ok. ¿Qué marcadores necesita? Ah, bueno, miremos la diferencia de gol, ¿cómo está con Alianza? Más tres, ¿no? Más tres, sí, en este momento está más tres, pero ya como venía diciendo, con veintinueve, si suma un punto, se mete con treinta, que para mí ya ese es como el como el umbral, si se puede decir, o pues también podría ser el umbral veintinueve si se dan algunas ciertas cosas. Marca, cierra, perdón, contra millonarios de visitantes, ¿no? Contra millonarios, sí, de visitantes. Exacto. Listo. Entonces, ahora nos vamos a ir a la equidad. ¿Quién necesita equidad? La Quidad necesita sí o sí ganar contra Nacional en 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 el metropolitano de techo. Vale recordar que Nacional no gana desde la fecha quince, cuando venció respectivamente a la América dos cero. Ahora viene con una serie de empates y una derrota contra Aguila Zoradastra dieciséis. Entonces, también será un partido importante en el que el profe Alexis García tiene que sacar todo de su equipo y sacar el resultado para estar dentro de los ocho. Sí, señor, más cuatro la diferencia, ¿no? Pues sí, vale la pena destacar. Será mínimo más cinco, será mínimo para la equidad un triunfo y y una diferencia de más cinco, serían treinta puntos, no estaría mal, ¿no? Hablando de la equidad. Sí, con el triunfo, pues ya no pasa, ya no importa lo que haga Santa Fe ni Bucaramanga, ya estaría equidad tranquilo dentro de los ocho. Listo, ahí entonces estaríamos cerrando ahora, en este momento estaríamos cerrando ahí el grupo de los clasificados. Después está Santa Fe en el noveno lugar, ¿quién necesita? Santa Fe necesita sí o sí ganarle a Once Caldas y que no gane, y que no gane la equidad, y que no gane la equidad, porque el rival directo es la equidad ahí. Si no gana la equidad, Santa Fe se puede estar metiendo con el triunfo contra el Once Caldas. Va a dar la pena recordar que Santa Fe... Bueno, pero si pierde alianza contra millonarios, lo que en realidad puede pasar, ¿qué pasaría con Santa Fe? Si pierde alianza contra millonarios, alianza quedaría con 29, digamoslo, si estamos especulando con un resultado de la mínima diferencia, quedaría con dos en la diferencia de gol, y si Santa Fe saca el resultado contra Once Caldas, digamos que por la mínima diferencia también, quedaría Santa Fe con más cuatro y clasificaría Santa Fe entonces. Estaría Santa Fe, o sea, todavía puede apuntar a ser séptimo, dependiendo de qué ocurra, porque es muy, es posible, porque no estamos diciendo que va a pasar, pero es muy posible que por los rivales estos dos equipos se puedan caer, alianza que va contra millonarios, y la equidad que va contra Atlético Nacional, Santa Fe que va contra Once Caldas, ¿no? Sí, contra Once Caldas. Visitante, duro. Y el otro que está clasificado parcialmente, más bien clasificado, pero en las ilusiones, el décimo lugar es para Bucaramanga, que tiene 26 puntos, cuéntenos qué necesita Bucaramanga. O sea, es un poquito más complicado porque tiene que ir a visitar al Deportivo Pereira, que sabemos los buenos resultados que ha tenido el Pereira últimamente, y el buen juego que está ofreciendo Alexis Márquez, ¿no? Se encuentra décimo con 26 puntos, y menos uno en la diferencia de gol. Entonces, tiene que golear a Pereira, o, pues, que Santa Fe, Santa Fe no, no, no gane, que equidad tampoco, tampoco gane, y, pues, que alianza tampoco sume, pero volvemos a lo mismo. Tiene menos uno en la diferencia de gol, mientras que los otros equipos tienen tres alianza, cuatro la equidad, Santa Fe tres, y sería muy difícil, pues, pensar en una clasificación de Bucaramanga, más porque, como termina todo. Es ganar y golear, básicamente. Claro, y que se den resultados, ¿no? También. Que además tenga otros resultados. Y once caldas tiene una posibilidad, ¿cierto? Porque es posible, solo en el término matemático, es posible que los de arriba se caigan y termine entrando por la última puertica en el octavo lugar. Claro, pero es mínima, ¿no? Tendría que esperar que que la equidad no gane, y que tampoco sume, porque la isla once caldas se mantiene decimoprimero, con veinticinco puntos, y cierra la diferencia, ¿no? Entonces, sería que le ganen a Santa Fe, también por un marcador abultado, y que la equidad no gane, y que Bucaramanga tampoco gane. Y que Bucaramanga no gane, ok, está difícil, pero matemáticamente puede ser. Así están entonces las cuentas de los que consideramos son los dos cupos que están todavía en la discusión para la siguiente fase. Les vamos a estar contando, por supuesto, aquí todas las novedades de lo que estamos esperando, porque por supuesto se abre después de ese partido contra Medellín, ahí no se han sumado los puntos en teoría para Jaguares, entonces hay que esperar a ver qué pasa con esos tres puntos que los van a reclamar en el escritorio los señores de Montería, que ya perdieron en las últimas horas una demanda contra Santa Fe, la que habían interpuesto por el caso Agustín Julio, reclamaban ellos que aparentemente estaba ejerciendo como entrenador, pero su cargo era de delegado, y realmente la comisión de disciplina pues no les dio la razón, y termina entonces siendo victoria para Independiente Santa Fe. Entonces ya perdieron una vez, en términos jurídicos, vamos a ver esta vez cómo les va a los señores de Jaguares. Estas entonces las cuentas, pero vamos a tener esta semana, Sergio, muy interesantes partidos en nuestra agenda. Cuéntenos qué es lo más destacado que vamos a ver. Jenny, pues para empezar, la gente no se puede perder, obviamente lo que va a ser la definición de la Copa Bet Play, de la fase de octavos de final, pero nos vamos a Inglaterra, porque hay que hablar también del jugador sensación del fútbol profesional colombiano Luis Díaz, que posiblemente se pierda el partido contra el Aston Villa, pero bueno, el Aston Villa estará recibiendo en Villa Park al Liverpool este martes 10 de mayo a partir de las 2 de la tarde, un partido para estar ahí pendientes de lo que pueda pasar, y quizás Liverpool haciendo un poco de rotaciones, pero con la mente puesta en esa recta final de la Premier League. Sí, señor, está en discusión también la situación entre Klopp y Guardiola, ¿no? Ya les hemos contado en nuestro portal, si no están enterados, venga, mi interés de cuál ha sido el cruce de afirmaciones entre Klopp y Guardiola, dos de los mejores entrenadores del mundo, está diciendo Guardiola que él cree que toda Inglaterra está con ganas de que Liverpool les gane a ellos la Premier, no sé, señor Guardiola, si es toda Inglaterra, pero toda Colombia con seguridad, sí, pero eso sí, digamos que Klopp pues tampoco le cae en ese juego, y al final usa un poco la mismo, la misma frase de Guardiola cuando lo eliminan de la Champions, que dice que probablemente él no es tan bueno y por eso está eliminado, más o menos le devuelve con esas palabras Klopp el tema, y me dice, bueno, tal vez si yo no llego a la Premier con la ventaja que necesito, recordemos que están a cuatro puntos en este momento, si tal vez no llego y no termino resolviendo a mi favor esa Premier, tal vez yo tampoco soy tan bueno, ¿no? Un poco tratando de expirarse cada uno la presión para el otro lado, pero pues es verdad que en esta jornada, en esta semana, se va a decidir mucho de lo que pase. El miércoles es el partido del City, ¿verdad? Así es, el City estará visitando al Wolverhampton el miércoles once de mayo, a partir de las dos y quince de la tarde, y bueno, antes de cerrar un poco el tema, también cerrando el tema de Luis Díaz, nos trasladamos a Italia porque también hay definición con Juan Guillermo Cuadrado, la final de la Copa de Italia entre Juventus y el Inter de Miran, programada para también para este miércoles once de mayo, a partir de las dos de la tarde. Sí, señor, un lío ahí se armó el pobre Cuadrado con una selfie, pero complicado. Si no están enterados, no les vamos a espolear la historia, vengan y veanla en Fútbol Red, que ahí les contamos qué fue lo que hizo Cuadrado en Juventus, en el vestuario de Juventus. Así es, exactamente, y también ya para ir cerrando, ese mismo miércoles once de mayo, Leeds contra el Chelsea a la a la una y treinta de la tarde, el Leicester C-Trek contra el Norwich, una cuarenta y cinco, y el Watford, ya descendido de Juan Camilo El Cucho Hernández, enfrentar al Everton de Jerry Mina, que también volvió a recaer en sus lesiones a partir de la una cuarenta y cinco de la tarde. Sí, una pena lo que pasa con Jerry Mina, les dijimos en estas últimas horas, les contamos el el historial de lesiones de este jugador que está en su cuarto año en la Premier, y es un jugador que siempre hace la diferencia, hay que decir que su nombre, el propio Lampard, lo decía, es un gran líder dentro de la cancha, pero en definitiva, sus problemas musculares fácilmente pueden estar marcando su carrera para el futuro, es difícil para Jerry mantenerse así, en esas condiciones, jugar dos partidos, no más de dos partidos, y recaer en sus problemas físicos, es una situación muy complicada para el caucano. Así es Jenny, y también lo que les mencionaba anteriormente, la definición de los octavos de final de la Copa Betplay, no se pueden perder el partido correspondiente Unión Magdalena y América de Cali a partir de las tres treinta de la tarde de ese mismo miércoles once de mayo, once jalas contra Atlético Nacional, y Jaguares contra Millonarios, a las seis de la tarde, ambos partidos programados para la misma hora, y el cierre de la jornada, como diría usted, el partido de las palomitas, Santa Fe contra Junior, ocho diez de la noche. Sí, señor, vamos a tener más partidos en la semana, pero los vamos a invitar a que vengan, los consulten en nuestro portal, triple W punto futbol red punto com, les vamos a mostrar en nuestra parrilla, cuáles son los partidos, a qué horas, porque canal lo pueden ver, lo pueden seguir en vivo, muchos de ellos también los tenemos nosotros online, si ustedes por alguna razón están trabajando, lo que sea, y no pueden ir a la pantalla de televisión, nosotros nos vamos a contar también el minuto a minuto, casi todos estos encuentros de los que nos hablaba don Sergio, así que vengan y programense con nosotros, porque viene otra vez, felizmente, una semana llena de fútbol. Para ustedes entonces, mis compañeros, muchísimas gracias por estos aportes tan valiosos que hacen siempre a esta charla, don Julián, mil gracias también por su apoyo en la parte técnica, y para ustedes allá del otro lado, mil y mil gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.